Hemos tenido que modificar, en conjunto con las ciudades de Rosario y de Santa Fe, hemos tenido una reunión por Zoom con estas secretarias de transporte, viendo que el sistema está teniendo cada día más aumentos de costos importantes. Por ejemplo, el gasoil subió de 203 pesos a 269, un 30-32% en aumento de repuestos generales. El boleto comenzó en el año 2019, cuando nosotros llegamos al gobierno de la ciudad de Córdoba, en 31 pesos con 90, hoy está en 99 pesos, ha subido un 210% desde diciembre del 2019 a febrero del 2023, la inflación fue del 347%. Esto quiere decir que tenemos el boleto un 31% más barato de lo que lo tenía juntos por el cambio allá por el año 2019 en el anterior gobierno municipal. Lo que piden los empresarios son cerca de entre 130 y 140 pesos, obviamente esto con subsidios municipales, nacionales y provinciales. Si no tuviésemos esos subsidios, claramente el boleto estaría costando alrededor de 300 pesos. En los últimos comunicados se ha avisado este aumento de boleto los días viernes, previos a un fin de semana donde mucha gente quizás la agarra desprevenido. ¿Hay alguna lógica para estos anuncios? No, no, ninguna, ninguna. Se hacen muchas reuniones, ha sido casualidad en estas últimas oportunidades. Tenemos muchísimas reuniones con Santa Fe, con Rosario, con Buenos Aires, toda la semana trabajando. Las modificaciones de boleto no nos gustaría hacerlas, nos gustaría que el boleto se mantuviese, pero también nos gustaría que se mantuviese la inflación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!